Sospechaba Que nada valía, es que era ordinaria Me arrepiento de haberte querido con toda mi vida Nos dejamos por muy poco tiempo y mira lo que has hecho Hoy me pasas con vatorlajes que ya ni levantas Y las heridas, que era un desengaño No me hace nada, lo juro por Dios Te lo digo para que no pienses que por ti estoy triste De tu vida no me importa nada, déjame vivir Música Sospechaba que nada valía, era ordinaria Me arrepiento de haberte querido con toda mi vida Nos dejamos por muy poco tiempo y mira lo que has hecho Hoy me pasas con vatorlajes que ya ni levantas Y las heridas, que era un desengaño No me hace nada, lo juro por Dios Te lo digo para que no pienses que por ti estoy triste De tu vida no me importa nada, déjame vivir Música Música Música